El 1 de mayo conmemoramos un día de lucha, al cual en tiempos recientes se le ha intentado arrebatar sus orígenes de combate. Por ello, y porque la lucha de la clase trabajadora a nivel mundial contra la pandemia del COVID-19 ha evidenciado que la lucha contra el capitalismo sigue siendo vigente, es importante recordar los orígenes de esta fecha. El Día Internacional del Trabajo fue establecido el 1 de mayo por la Segunda Internacional en 1889, en honor a los mártires de Chicago, un grupo de anarquistas ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos en 1886, acusados de incitar y participar en las movilizaciones obreras que desembocaron en la llamada Revuelta de Haymarket. Estos eventos tuvieron su origen justamente un 1 de mayo, día en el que se organizó una huelga nacional en los Estados Unidos con el fin de hacer valer la conquista lograda de la jornada laboral de 8 horas, misma que la patronal decidió ignorar en su mayoría. Esta convocatoria tuvo un gran eco, sobre todo en Chicago, una de las ciudades con peores condiciones para los trabajadores. En esta ciudad las movilizaciones continuaron en los días siguientes, siendo reprimidas violentamente por la policía. Ante la respuesta de las autoridades, una nueva manifestación el 4 de mayo en la plaza Haymarket, en donde una vez finalizado el mitin, se registró una explosión que generó una represión brutal contra los asistentes. Durante las semanas siguientes, la represión contra el movimiento obrero continuaría y las cárceles de Chicago se llenarían con miles de trabajadores. Dentro de los detenidos estaban un grupo de 8 anarquistas y las principales figuras del movimiento obrero en la ciudad, quienes serían acusados de ser los responsables de los actos del 1 al 4 de mayo. Los juicios contra 31 trabajadores iniciaron a finales de junio de ese año. En los siguientes días el número de acusados se reduciría únicamente a los llamados 8 de Chicago. Estos fueron encontrados culpables. Dos de ellos serían condenados a cadena perpetua, otro más a 15 años de trabajos forzados y a 5 se les dictaría la pena capital. Cuatro de ellos fueron ejecutados ya que el carpitero Luis Lin se suicidaría en su celda después de ser dictada la sentencia. El 11 de noviembre de 1866 sus vidas le serían arrebatadas, pero su legado y sus nombres continúan resonando a pesar de los años. En cada rincón del mundo en donde los trabajadores enarbolen la bandera roja como símbolo de combate contra la misera y el hambre, ellos estarán presentes. Hoy, en medio de una pandemia donde los capitalistas pretenden que seamos los trabajadores quienes paguemos la crisis con nuestras vidas, la lucha de los mártires de Chicago continúa vigente, pues continuamos combatiendo por la reducción de las jornadas laborales contra los despidos injustificados y la mejora de los salarios para el beneficio de nuestra clase ante la crisis económica que nos acecha. La lucha continúa por Filden, Neve, Job, Engel, Fischer, Parson, Spike, Link y todos aquellos que han sacrificado su vida peleando por los desposeídos de este mundo. Trabajadores del mundo, únanse a la lucha.